Fue por medio de Twitter que la actriz arremetió contra la conductora de hoy. Ana Brenda Contreras no dudó en reclamarle a Galilea Montijo su encuentro con su novio Iván Sánchez durante su participación en la sección Verdado Reto en el programa hoy. En este segmento, Galilea e Iván actuaron una escena en la cama en la que había reconciliación con beso incluido, momento en que los famosos quedaron a escasos centímetros antes de culminar el acto. Tras ver las imágenes, Contreras reprochó a Montijo, arroba Galilea Montijo no todo queda entre familia teando vigilando hermana almohadilla bienvenida al club de las facilotas, escribió Ana Brenda en Twitter.